El Servicio de Administración Tributaria decidió considerar a los activos virtuales como actividad vulnerable en materia de lavado. A partir de hoy, 9 de septiembre de 2019, el intercambio de activos virtuales va a ser considerado por el SAT como una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el propio Servicio de Administración Tributaria. Quédate hasta el final del video y entérate cómo va a afectar esto, tus intercambios, en materia de criptomonedas. Esto es Entornos Financieros, te doy la más cordial bienvenida. No olvides suscribirte con el propósito de que el sistema te avise justo cuando actualizamos este canal. Y bien, a partir de hoy, 9 de septiembre, el intercambio de activos virtuales va a ser considerado por el SAT como una actividad vulnerable en materia de lavado de dinero, informó el propio SAT. Lo anterior queda sustentado teóricamente en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado. Aquí lo cuestionable es considerar si solamente es el manejo de criptomonedas una vía para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, habrá que analizar estadísticamente dónde es y cuáles son los medios que más se utilizan por la comunidad que se dedica a estas actividades ilegales para ponderar si realmente en materia de criptomonedas son estas la causa de alguna actividad ilegal. En Estados Unidos hoy se reconoce que es el uso del dólar el medio a través del cual se hacen pagos por actividades ilícitas en aquel país. Sin embargo, en México, la autoridad fiscal a cargo de Margarita Ríos Farhat definió a los activos virtuales como unidades de valor registradas electrónicamente como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Su mayor referente insistió son las criptomonedas y las actividades vulnerables también insistió que se pueden realizar con estas criptomonedas. Son aquellas que la ley determina que son más propensas a ser utilizadas para lavar dinero, por lo que están obligadas las actividades a ser inscritas en un padrón y también están obligadas las personas que realicen esas actividades a presentar avisos antilavado. En caso de no presentar los avisos en la fecha correspondiente, el contribuyente puede hacer acreedor a sanciones que meses atrás el SAT ya había reconocido como excesivas. El SAT tiene identificadas diversas actividades vulnerables, como lo son la realización de desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, la emisión de cheques de viajero, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, donativos, arrendamiento de inmuebles, tarjetas de servicio y crédito, entre otras actividades. En este caso, la misma funcionaria refirió que es de suma importancia que se regulen las criptomonedas ya que pueden ser un mecanismo utilizado para el lavado de dinero. Recordó que el Banco de México es el encargado de regular estos activos virtuales. Sin embargo, a falta de regulación, el SAT es el encargado de supervisar esta actividad en términos de la ley de prevención del lavado de dinero. Y bueno, aquí habrá que mencionar y habrá que criticar la postura precisamente de esta funcionaria del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjart, ya que hay que recordarle que en realidad no es el Banco de México la autoridad encargada de regular los activos virtuales, ya que el Banco de México en realidad no es el legislador, sino que la preocupación de existir debería de corresponder al Congreso de la Unión. De tal manera que tendrían que ser los diputados y los senadores los que aborden ya de entrada este tema con el propósito de que se establezcan verdaderas normas ciertas que den a toda la comunidad que maneja criptomonedas, certeza jurídica en relación a sus operaciones. Y no el Banco de México o Banxico, ya que estas circunstancias podrían ser causantes de violación de derechos humanos. El SAT va por el intercambio específicamente en las plataformas. Y esto es lo que más importancia debe de causar a todas las personas que se dedican al intercambio en criptodivisas. De hecho, el SAT, este órgano recaudador, explicó que a partir de hoy, 9 de septiembre, supervisará los intercambios que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, en donde se realiza la compra y o venta de estos activos. Asimismo, supervisará aquellas plataformas que ofrezcan medios para custodias, almacenar o transferir dichos activos. En este sentido, refirió que las personas que considera como sujetos obligados por esta actividad son aquellas distintas entidades financieras que provean de plataformas para realizar el intercambio de las criptomonedas. Otro sujeto también obligado van a ser las plataformas facilitadoras de wallets y sitios de compra-venta de monedas virtuales, como las casas de venta de criptomonedas, cajeros de estos activos, entre otros. Y las obligaciones derivadas van a ser de que estas entidades que realizan estas operaciones tendrán que adherirse al padrón del servicio de administración tributaria e, igualmente, a partir de hoy, 9 de septiembre, tendrán que identificar a los clientes y usuarios que usen la plataforma y, si es el caso, solicitar la información del dueño beneficiario. Ya con esto, tú puedes concluir que, si bien es cierto, existen obligaciones tanto para las plataformas que proveen el servicio en materia de venta, cambio y custodia de criptodivisas, igualmente y muy seguramente dentro de poco recibas algún correo electrónico o algún requerimiento por parte de tu wallet o intermediario en materia de criptodivisas, con el propósito de que te identifiques fidedignamente en el uso de las plataformas y, así, el SAT pueda tener control de tus actividades financieras. Específicamente, el aviso a la autoridad tendrá que hacerse cuando se realicen operaciones por una cantidad igual o superior a $645 o más. Si deseas más información, te invito a suscribirte a este canal, Entornos Financieros, ya que próximamente estaré yo haciendo un curso en materia de criptodivisas y sus efectos en materia tributaria. No olvides compartir este video si consideras que a alguien le puede ser de utilidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y así o. ¡Suscríbete al canal!